Nicaragua a la fecha posee 760 especies de aves, de las cuales 8 están en peligro crítico, 20 en peligro, 37 vulnerables, 70 casi amenazadas, 576 de preocupación menor, según un estudio realizado por el Club de Jóvenes Ambientalistas y otros organismos de protección ambiental. Bueno, según la segunda edición de la lista roja de Nicaragua, publicada a partir de octubre del 2018, en Nicaragua existen alrededor de 42 especies vertebradas en peligro crítico de extinción en Nicaragua, que si no hacemos acciones realmente determinantes en un lapso de 5 o máximo 10 años, estas especies empezarán a desaparecer del territorio nacional. Y hay más de 8 tipos de especies de aves que están también dentro de esta categoría, entre ellas está la lapa roja, cuya distribución está más al occidente, en Chinandega, también el pájaro campana, que está ya su espacio de biosfera más limitado a la zona norte montañosa del país, el águila arpía, que está en algunos puntos muy específicos del Pacífico Sur de Nicaragua, como Rivas, y está también la especie del zanatillo nicaragüensis, que es una especie de zanate que es binacional, está en el margen o las riberas del lago Cozibolca y parte de Costa Rica, pero es una especie que producto de las actividades agrícolas, las actividades de asentamiento de personas, la pérdida de la cobertura boscosas, han reducido su población debido a que se alimentan muchos de ellos de frutos silvestres, otros de insectos y la reducción de la biodiversidad ha también menguado su población. No obstante, la pérdida de hábitat refleja una de las causas principales de la extinción de especies de aves en Nicaragua, por lo que urge se protejan las áreas en las que ellas viven. Jessica Chávez, Vos TV